Bienvenidos al Morning Call de Análisis Bank Inter de hoy, martes, 25 de junio de 2024. Bueno, pues ayer tuvimos una sesión sin grandes referencias en Europa y pese a ello, los principales índices consiguieron avanzar. Lo hicieron ayudados por el sector auto. Ayer la Unión Europea y China anunciaron que van a iniciar conversaciones sobre todo el tema arancelario, que está en debate ahora mismo entre los dos países, y China se mostró incluso dispuesta a retirar los aranceles del 15% que impone actualmente a vehículos de alta gama. Y con eso, pues valores como BMW, Porsche o Mercedes, pues tenían revalorizaciones relevantes que las colocaban a la cabeza del principal índice europeo. La verdad es que tuvimos pocas noticias más. Lo único que destacó por el lado de la macro fue el índice IFO de clima empresarial, que sorprendió en este caso a la baja, pero que efectos prácticos fue una buena noticia porque ayudó a que se relajaran las tires de los bonos. Tuvimos también buenas noticias que ayudaron a esa relajación en las tires desde el frente político francés, porque el segundo de Le Pen parece afirmar que llegado el caso serían cuidadosos con temas económicos y en concreto con el déficit, de tal manera que se fijarían como objetivo reducirlo desde por encima del 5% en el que cerró el año pasado hacia el umbral del 3% en 2027. Y eso ayudó a que la prima de riesgo contra Alemania de Francia se estrechara ligeramente ayer y ayudará también hoy a que las tires de los bonos sigan aflojando ligeramente aquí en Europa, lo que debería dar cierto respaldo a las bolsas. Porque hoy viviremos una sesión similar a la de ayer, es verdad que con un poquito más de macro, concentrada toda en Estados Unidos, lo más destacable será la confianza del consumidor americano, que en principio se moderará, se moverá hasta 100 desde 102, ese 100 no es un mal nivel desde una perspectiva histórica y esa evolución la verdad es que ayudaría a las bolsas porque ahora mismo cuando la macro ralentiza uno empieza a pensar que la Fed va poco a poco acumulando más razones para empezar a mostrarse un poquito más suave y eso da respaldo a los índices. Unos índices que hoy en Estados Unidos tratarán de rebotar ayudados por esa macro después de que ayer la tecnología que lleva haciéndolo muy bien en el acumulado anual descansara un poco y eso hiciera que las bolsas aflojaran en Estados Unidos. Mientras aquí en Europa podemos ver cierta consolidación apoyada por esas noticias un poco más constructivas como comento desde el frente político. Porque además en Estados Unidos se publicará también el indicador de precios de la vivienda Key Siller y seguirá un poco los mismos pasos de la confianza del consumidor, es decir, ralentizará, seguirá hacia más 7 desde más 7,4 pero no será una corrección fuerte como para que uno empiece a cuestionarse la fortaleza del mercado inmobiliario americano que la verdad es que goza de una salud envidiable. Por eso con esa macro aflojando un poco los comentarios desde el frente político francés después de que ayer los índices en Estados Unidos pues se debilitaran y aquí en Europa tuvieran ese buen comportamiento gracias en principio a los autos lo que pensamos es que quizás hoy Estados Unidos intente rebotar y Europa consolide. Lo más relevante en cualquier caso esta semana no llegará hasta el viernes por el lado de la macro porque será entonces cuando se publiquen las inflaciones en Europa y el deflactor del consumo privado en Estados Unidos. Y luego por supuesto el siguiente frente relevante será la primera vuelta de las elecciones francesas que se celebrarán el domingo y que aportarán un extra de volatilidad. Será un obstáculo a superar para las bolsas en próximos días. Muchas gracias por su atención.